Optimista y paciente se mostró Reinaldo Gilbeck, candidato a la presidencia regional por el movimiento Unión Democrática del Norte, UDN, con respecto a la improcedencia de la inscripción de su grupo político. La inscripción de nuestro partido tomó 10 meses lograrlo, porque estas trabas que nos ponen no es por nada, es porque realmente tenemos una gran acogida, estamos muy bien ubicados y la población acepta y concuerda con nosotros de tal manera. La única manera de ganarnos en esta campaña va a ser en la mesa, no en la cancha, y en la mesa estamos con la razón para poder seguir adelante. A pesar de no tener fecha de audiencia para su apelación, el candidato de la llave se mostró tranquilo. La razón de esta demora sería el exceso de la carga procesal de tachas que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Imagínense todas las tachas y problemas que hay en Piura nada más. Todo esto acá, en estos distritos, exactamente ocurre en todo el Perú. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones tiene una carga procesal muy grande, y esa carga procesal hace que las cosas sean más lentas. De hecho, por ejemplo, sabemos que ahora más obras ya le salió su resolución después de 15 días de haber empezado el trámite. Nosotros hemos empezado hace solamente 8 días, es decir que tenemos todavía un tiempo más para esperar. El candidato de UDN se mostró contrario a las versiones que dicen que no estará en carrera. Aclaró que hay otros candidatos que están interesados en entorpecer las campañas de sus contendores. Lo que sí no se puede aceptar es que mucha gente adelante juicio o mucha gente mal informe diciendo que UDN o Reinaldo Gilbeck no va en la carrera. Al contrario, estamos más fuertes que nunca y vamos con más ímpetu de las campañas que estamos haciendo. Gilbeck señaló que a pesar de las trabas que se presentaron desde la inscripción de su movimiento, sus simpatizantes se mantienen firmes y optimistas por la aceptación del electorado piurano. Todo el mundo está interesado en interrumpir la candidatura de todo el mundo acá. Es un tema, a pesar de que ahora se está hablando de hacer una concuerda de no agresión, pues hay que ver bien que solamente los abogados que presentan las tachas son personas que están haciendo su trabajo, están contratadas. Realmente yo creo que hay muchos candidatos que quieren o queremos que algunas personas no avancen, no sigan. Es así, pero eso no impide, es legal, es normal.